Somos las L, unido en el escándalo y en la tele. Somos las L, y vamos a doler que se revele. Somos las L, y esta noche, todos queremos ganar. Van a meter un que te apoya, se va a formar el carnaval. Somos las L, y eso se nota, 507, aquí el puro patriota. Viene y pasa el centro, la grada de una explota. Viene y pasa el centro, la grada de una explota. Ring, 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 alo, 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 que coja el teléfono que Panamá goleó. Ring, 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 alo, 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 que coja el teléfono que Panamá goleó. Pero en Venezuela voy a estar en la serie, en la red de la tele, yo soy Panamá. Hoy mi se le va a ganar, todo frita en Panamá. Que no quede espacio, que todo se llene, que nadie se quede, que vamos a ganar. No. No. No.